Nos encontramos en nuestro sitio sagrado Cerro Carbur, es un sitio muy especial a nivel espiritual para las comunidades indígenas, especial para nuestras comunidades. Acá en el cerro se viene realizando un proceso de restauración ecológica con la siembra de árboles nativos, esperamos este año sembrar alrededor de 10.000 árboles nativos acá en el cerro, principalmente son árboles frutales, guamos, mamoncillos, nísperos, guayacanes, especies nativas de nuestro territorio. Después del incendio en 2016 que sufrió el Cerro Carbunco, que afectó un área que es muy importante para la comunidad indígena de Cañamó Moloma Prieta, porque es uno de los cerros que significa un guardián de territorio, la Corporación, en el marco de las acciones que ha venido trabajando de forma conjunta con el resguardo, ha apoyado la restauración de ese cerro y del área afectada. Allí se han sembrado año a año innumerables árboles y a la vez se han fortalecido los procesos de mantenimiento y de perspectiva de que esas siembras realmente lleguen a un proceso de restauración. Hoy el cerro se ve mucho más enriquecido desde lo vegetal y avanza sustancialmente sobre un proceso de restauración, que no solamente es restauración ambiental, sino espiritual para el significado que tiene el cerro para la comunidad. En el grupo de restauración ecológica en este momento somos alrededor de 11 personas, conformadas por guardias, hombres y mujeres que día a día con su fuerza y su valentía suben este cerro para realizar la labor. Lo primero que se realiza es un diagnóstico como tal del área, una definición del área, de cuántos metros tiene, de qué altura está, cuál es el tipo de suelo, qué especies vegetales hay asociadas a él, para poder definir como una estrategia de restauración ecológica acorde con el sitio. Posterior ya como tal al diagnóstico, lo que hacemos es empezar a visitar los sitios, ya con el equipo de trabajo, preparar, hacer el rosado, un trabajo supremamente duro, a veces con caña brava, con pendientes fuertes, pero como les decía, tenemos un equipo bastante comprometido con la labor, que ama lo que hace, ellos se encargan de preparar el terreno y hacer el ahollado, muchas veces les toca incluso cargar los árboles porque los caballos o las bestias no logran entrar hasta el sitio donde vamos a sembrar. Entonces quiero aprovechar para resaltar este trabajo tan difícil que hacen nuestros compañeros en campo. Luego llegamos con nuestros árboles, hacemos todo un tema de permiso, porque el permiso inicialmente es con nuestra madre tierra, pedimos permiso para hacer la siembra, pedimos permiso también a nuestras autoridades, a nuestros mayores, a nuestros médicos, y creo que con todo este apoyo de todo el equipo de trabajo es que logramos restablecer o restaurar este sitio sagrado como es nuestro Cerro Carbunjo. Me pones a rozar, a llenar, bolsitas para sembrar los arbolitos, y en todo lo que me pongan a hacer. Para mí es un legado que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a las futuras generaciones que vienen detrás de nosotros, porque pues nosotros ya estamos cumpliendo, como decimos, el ciclo acá en nuestra madre tierra, y detrás de nosotros vienen nuestros hijos, vienen nuestros nietos y vienen las futuras generaciones, y es algo que le tenemos que dar gracias al Padre Creador, a nuestros espíritus ancestrales, y a nuestro resguardo y a nuestro programa de patrimonio natural por permitirnos trabajar en este cerro, en la restauración, para que esto después lo veamos en una montaña, en un bosque, para que haya protección para nuestro cerro y para nuestras fuentes de agua. Fue muy impactante para nuestros comuneros ver este cerro incendiado seis, siete días en fuego, que fue en el año 2016, ahorita pues ver este sitio ya con árboles nativos, grandes, frutales, ya venir y encontrar una maloca, creo que ha permitido una apropiación social diferente del espacio por parte de nuestros comuneros, y es un sitio la verdad maravilloso invitarlos también para que vengan a disfrutar de este espacio con mucho respeto, porque también aquí habitan nuestros guardianes, aquí están los espíritus de nuestros mayores, entonces es un sitio que vale la pena visitar después de todo lo que ha sufrido con las quemas y la tala indiscriminada. Gracias. Gracias.